Música Si si tú Step es que estás con Meditado Luego el lenguaje de comportamiento Y ahora voy a retrospectar Tu eres tu hombre sin nie, también Adoración yo, adoración yo En batul y nie, tu eres tu propio Oh, que me llames Ya va Ya va lleno Oh, ya va lleno Aleluya Oh, ya va lleno Oh, ya va, gozá, gozá Oh, ya va Que bebemos, jefe Oh, ya va, gozá Aleluya Oh, ya va lleno 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 Jésus vle semblé Dans langage de comportement Oh, ya va lleno Oh, ya va lleno Oh, ya va lleno ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! Que ya la habitación? Dos de las señoritas más buenas, todos están bien. Bien, 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 bien. Si a time de la semblée himu, Que le cap IMU zamiram a vu en 2020. Que le puse a tadi, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.